A partir de las indicaciones ofrecidas por el presidente de la República de Cuba de adoptar en cada territorio medidas para evitar la introducción en nuestro país del coronavirus, tengo a mi lado a la doctora Madeline Oliva Santana, quien se desempeña como directora municipal de salud, con la que vamos a estar conversando acerca de las acciones que han adoptado acá en Cumanayagua para evitar toda la propagación de este virus. Madeline, específicamente desde esta fecha, ¿qué comportamiento tienen las infecciones respiratorias agudas acá en el territorio y cuáles son las acciones que han adoptado con los casos que se han presentado? En el municipio hasta la fecha, es decir, hasta la semana 9, reportamos 4.611 atenciones médicas por IRA, no haber encaminado a todo el mecanismo de acción que se sugiere a raíz de esto. Nosotros no tenemos, es decir, el corredor endémico cierra en éxito en esta semana. Eso quiere decir que no hay ninguna complicación evidente acerca de esta infección. Se han remitido a la atención secundaria pacientes que por protocolo han seguido, se han modificado su enfermedad y se ha tenido que atender diferenciadamente la atención secundaria, pero no quiere decir esto, que se han complicado ninguno de estos pacientes, simplemente seguir el protocolo de atención que nosotros comúnmente realizamos. Específicamente con el control internacional, ¿cuáles son las medidas que están adoptando en el municipio con todas estas personas que llegan? ¿Cuáles son las acciones que realizan? Nosotros tenemos un reporte diario, es decir, una vigilancia diaria de estas personas que arriban al municipio provenientes de cualquier parte del mundo y nosotros, es decir, a través de este sistema, se le hacen complementarios, se le hace la pesquisa, se trabaja directamente con los equipos básicos de salud y hace consultorios médicos para la atención de estos pacientes y, por supuesto, también tener claridad de cualquier paciente a nivel de la población que venga de otro país endémico de esta infección, que tenga algún síntoma respiratorio y no sea rescatado por esta vía. Nosotros también atendemos a las solicitudes de algún personal que nos denuncie que estas personas están en la población y no han asistido a consultas médicas. El Ministerio de Salud Pública está indicando una serie de acciones a cumplimentar en los hogares, específicamente acciones que puedan evitar la propagación del virus en el territorio. ¿Puede referirse usted a alguna de ellas? Nosotros, a partir de estas indicaciones, nosotros nos tomamos a la tarea de capacitar a todo el personal directivo, es decir, la dirección de la UME, a la dirección de las dos áreas de salud con respecto a las nuevas orientaciones. Habilitamos en las dos áreas de salud una consulta que va a atender diferenciadamente a todos los pacientes que vayan al policlínico con alguna infección respiratoria, sea cual sea la etiología, es decir, cualquier infección respiratoria se va a ver en esta consulta. En esta consulta el personal de salud va a estar preparado, es decir, va a estar con su nasobuco, con su sobrebata, que es una de las medidas de protección que va a tener diferenciadamente el personal de salud. No quiere decir esto, no indica la presencia de este virus en la población, simplemente ya ir adaptándonos a un nuevo método de protección. El lavado de las manos, un lavado que debe ser bien profundo, es decir, un lavado que puede ser con sustancias que tengan en su contenido alcohol, o agua y jabón simplemente, pero un lavado bien profundo. El lavado de los alimentos, las carnes, las verduras, la cocción bien exhaustiva de las carnes. Otra, a ver, no se puede, hay que tener en cuenta que en los lugares donde se aglomeren personas, hay que establecer una distancia de más o menos un metro entre una persona y otra para evitar que estas personas estornuden o tosen encima de otras personas, no tocarse las manos, la boca, la nariz, los ojos, porque esto puede también transmitir la infección. Hemos conversado con la doctora Madeline Oliva Santana, quien se desempeña como directora municipal de salud acá en el municipio de Cumana y Agua, quien nos ha puesto al tanto de cuáles son las medidas que se adoptan en el territorio para evitar la introducción y la propagación del coronavirus. Guillermo Martínez López, Notizur.